Sonidos de mi tierra Es la vida misma, pues no solo componen y producen su música, sino que además con sus manos fabrican los instrumentos con que tocan. Quizás sea por esto que las melódicas formas del grupo se acepten en los cinco continentes, porque en ellos va el alma de Bolivia. Jarjas tiene un solo nombre. Jarjas es América Latina. La verdad es que sí, es muy interesante la trayectoria de este grupo pasazazo tremendo. Además, pues estábamos escuchando que tienen ya 20 años trabajando juntos. Nunca han cambiado los elementos o sí han cambiado de repente. ¿Sí? Sí. ¿Se puede decir? A ver, Elmer, cuéntanos un poquito. Y a los 20 años, de los 20 años de grupo solamente quedo yo. Ajá. Sí. ¿O sea que eres el más viejo? No, el más viejo. Ah, bueno, el más viejo del grupo, de estar en el grupo. Claro. Claro. Desde mis 13 años que estoy tocando en un carcas. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿20 años viajando por todo el mundo? Porque la verdad es que ustedes no paran, sinceramente, pues es de los grupos más exitosos. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de este grupo pasazazo. ¿Es verdad que ustedes mismos elaboran sus instrumentos también? Sí, efectivamente. Lo que hemos procurado siempre. Ya que los instrumentos que tocamos son instrumentos milenarios. Sí. Y para empezar al siglo XX, a la era de la computación, de los instrumentos electrónicos, deben estar afinados completamente. Sí. Deben tener la afinación, si es posible, universal. Ajá. De esa manera que hemos logrado afinar nuestros instrumentos milenarios y adecuarlos a esta época. A la música actual. A los instrumentos actuales. Esto es. Y eso, es por eso que tenemos a veces grabaciones. Y yo recuerdo una grabación que hicimos con Polanca. Sí. Con Amanda Miguel Polanca. Grabaron con Polanca. Y grabamos con instrumentos andinos. Sí. Unas ampollas que no las hemos traído ahora, pues son muy grandes, llamadas pollos. Las ampollas que ahora hemos tocado. Ampollas. Sampoñas. 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 O sicus. Ajá. En el pasado se llamaba sicus. Todos estos instrumentos son afinados con, gracias a la técnica actual. A la tecnología. Podemos ver este instrumento, miren nada más qué belleza. Qué maravilla, qué increíble. Es una obra de arte. Por Dios, miren nada más lo que tienen ahí, labrado, en madera. Esto también lo hicieron ustedes, ¿no? Claro, claro. Sí. Tenemos una escuela de artesanía. Es que es una maravilla. Es la escuela que hace. Y venden estos instrumentos. Claro. ¿También los venden? Sí, los venden. ¿Tienen un local donde se pueden encontrar estos instrumentos? No, un local porque ya que estos instrumentos se los hace más a pedido, en realidad. Todos los instrumentos profesionales que hemos hecho los requieren en todo el mundo. Y aquí en Francia, en Japón, en Estados Unidos, en cualquiera parte. ¿Y son muy careros ustedes para vender esto? No, no, absolutamente no. Son barateros, dime la verdad, dime la verdad, porque a mí se me antojó esto. No, yo pienso que en realidad varía mucho, ¿no? La calidad del material. Ajá. Digamos, para ti puede ser un regalo. ¿Sí? Sí. Me mocho, me mocho. Y yo pienso que son trabajos bien profesionales que se hacen. Y bueno, los precios son muy accesibles para toda la gente que... Y más que todo son profesionales. Es nada más elaborar sus mismos instrumentos y la verdad, pues, compaginarlos con la tecnología actual que es... Así es. Es, digamos, algo que los caracteriza a ustedes o que los diferencia, mejor dicho, de los demás grupos. Nosotros hemos procurado, digamos, nuestra principal característica del Grupo Carcas es la comunión del pasado con el presente y el futuro. Significa, es una música milenaria, ya que los Andes, el hombre andino hace miles de años ha tocado estos instrumentos. Sí. Hace 500 años cuando llegaron los españoles ya encontraron nuestras zampoñas, nuestras huangaras, ese bombo que tocamos, se llama huangara. Huangara. Y los cronistas, lógico, en sus crónicas ya señalaban estas... Lo, digamos, explicaban en pequeñas crónicas y es que no se dedicaban más a la música porque ellos estaban con otro afán de buscar el oro, si es posible. Esto es. Pero había algunos cronistas que por ahí les impresionó los instrumentos andinos y pequeñas crónicas que hablan de nuestros instrumentos andinos. Bueno, tú decías que algunos llegaban y buscaban el oro. ¿Qué busca Carcas? ¿Qué busca con su música? ¿Unir a todos los países de alguna manera o a lo mejor hacer un solo país de Latinoamérica? Ese es, ese es. A través de las piedras del pasado, o sea, de nuestra historia pasada, pre-colombina, queremos formar un territorio bastante grande llamado Latinoamérica. Nosotros en nuestras canciones hemos dicho que somos un solo pueblo, desde México hasta el extremo sur, en lo que estamos apostando. Es una idea genial, yo creo que es lo que estamos buscando todos, hacer un solo país de Latinoamérica, viajar por todos estos países divinos, sin pasaporte, ni fronteras, ni nada. Y creo que estamos poniendo el ejemplo, ¿verdad? Estamos haciendo las cosas bien, ¿te parece? Yo quiero aprovechar esto para agradecerte. Ya crees que sabemos que Verónica Castro es una figura grande y es la primera vez, es la primera vez que... La figura, la figura. La figura, la figura, la figura que eres tremendamente grande. Muchas gracias. Que ahora nos visita a los países del sur olvidados, ya que a veces Centroamérica es conocida por la proximidad a Estados Unidos o a México. Esto es, sí. Pero a los países de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina... ¿Sí sienten realmente que Bolivia es un país olvidado? Sí, somos olvidados y es que creo que don Francisco es el único que ha empezado a hacer conocer nuestra tierra. ¡Ay, don Francisco, adorado! Le mandamos un beso, ¡papapapó! ¡Qué bonito, de verdad! Yo creo que a partir de esta, digamos, unión que están haciendo ustedes tanto con la música a través, pues, de las pantallas y aunque sea musicalmente en plan de diversión, ¿verdad? Unir a los países, yo creo que es la forma de darnos la mano, pues, más fácil, ¿no te parece? Yo creo que no solo darnos la mano, sino los hermanos debemos conocernos. Y conocernos. Claro, ese es el problema. Fíjate, nada más, parece que hablamos el mismo idioma y a la hora de la hora digo, ¿cómo? ¿Qué? No entiendo, parece que estamos hablando inglés, francés o ruso o no sé, pero es el mismo idioma y de repente... Hay palabras que así te llamen la atención, por ejemplo, de las que decimos los mexicanos o de las que dicen los venezolanos o los chilenos. Bueno, en realidad hay muchos modismos, ¿no? Hay muchos modismos. Dentro del castellano que hablamos. Sí, ¿cómo no? Pero nosotros en realidad tenemos muchos programas en la televisión boliviana, vivo desde México. Sí. A las chamacas, por ejemplo, en Bolivia, ¿cómo le dicen? A las chamaconas. Muchachas. Muchachas. Chicas. Peladas. Chicas. Peladas. Peladas soy yo. Soy una pelandruja. No, yo soy pelada. Pero a las muchachas le dicen peladas. En una zona... Mira qué pelada, esa pelada está muy buena, ¿pueden decir? Sí, sí, guapa, buena, está buena. ¿Está sabrosa la pelada? Exacto, pelada. Fíjense nada más, en México pelada es mal hablada. Sí, la pelada, o sea, yo soy una pelandruja, pelada es lo peor. Mejor con cariño les llamamos huahuay. 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 Oye, huahuay. Qué buena está la huahuay. Tenemos regalos para ustedes, de verdad, porque es un regalo muy especial el que ustedes nos han hecho esta noche, además, que nos hagan conocer más cosas desde Bolivia, pues es un placer. ¿A dónde están los regalos? Uy, qué bárbaros. Muy grandes. Sí, muy bien, que los vayan abriendo, sí, que los abran, que los abran, que los abran. Ahí te los abran. A ver, cuéntenme la verdad los chismes completos del grupo, porque luego hay, en los grupos, por supuesto, el más enojón, el más coquetón, el más simpaticón o el serio, de esos que uy, no, aquel no, ni para nada. Elmer, ¿tú cómo eres? Bueno, yo pienso que soy el más juguetón. Eres el más juguetón. Pero menos, el menos serio. El menos serio. Es el sata. El sata. El sata, le decimos eso, porque es un... Tremendo. Es un tremendo. Se desata, se desata también. ¿Y Gastón? Bueno, yo un poquito serio, pero también. No, yo un poquito serio, pero también. Hago bromas, sí. No, de vez en cuando. A ver, por ejemplo, ustedes que han dado, pues prácticamente la vuelta al mundo, ¿qué me puedas decir, Edwin? ¿De dónde te gustan más las mujeres que has visto en todos los países del mundo? Bueno, pienso que es difícil decir un lugar específico. Ajá, pero ¿te has visto una que digas, mmm, mamachita? Guaguay. Guaguay. En muchos lugares he dicho eso. Sí, en muchos lugares, pero entonces eres coquetón. No, sino que tengo buen gusto. Muy internacional. Sí, yo pienso que no es una raza específica, ¿no? Ajá. Si no, todas razas hay mujeres que son muy lindas. Todas mujeres tienen su encanto. Sí, como todas las mujeres tienen su encanto. Así es. Así es. Y a ver, ¿qué me dices, Gonzalo? ¿A dónde es donde te ha gustado o te ha llamado más la atención la comida? ¿En qué país del mundo? ¿La comida? Sí. En Cochabamba. En Cochabamba. ¡Qué bueno! A ver, cuéntenme del chile de Bolivia, porque nosotros tenemos un chile bien picante. Ustedes también comen mucho chile. Sí. Es interesante cómo en Bolivia y México nos parecemos mucho. Tanto, ¿verdad? Comemos el chile, por ejemplo, el chile manzana. Es el que más usamos. Bueno, los otros chiles también los usamos. Sí, también. Nosotros le llamamos ají al otro chile, que no es el manzana. Ají, y al otro es locoto. Locoto. Y con el locoto y más el tomate, molemos juntos con un poco de sal y se llama el yahua. ¿Yahua? Yahua, es lo que decían. La salsa mexicana de nosotros. Es como una salsa. Con eso comemos todo, todas las comidas tienen que tener. No me trajeron nada de yahua a mí. La yahua la tenemos en la sangre. Sí, esa es la yahua boliviana. ¿Y luego qué me dice Fernando? Bueno, te puedo contar, Bolivia tiene muchas cosas, ¿no? Que quisiera que los mismos hermanos latinoamericanos conozcan. Yo pienso que lo que hacemos es la música boliviana, como decía Gonzalo, esa música milenaria, pero con un pensamiento nuevo, con un mensaje nuevo, un poema nuevo. Yo pienso que el grupo Carca se caracteriza por eso, por haberle dado a la música milenaria una vivencia nueva. Yo pienso que es así que la música que llevamos ya está siendo más internacional cada vez. Esta es Carca. Yo no he visto ninguno. A ver, ¿qué? Ábrelo. Ábrelo, ábranlo. Queremos verlo. ¡Abran! 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 Y a ver en un programa así, de repente a lo mejor de otro país, que mostrara algo de Bolivia, ¿qué mostrarías? Yo creo que... Que nos haya faltado a lo mejor en este programa de mostrar. Podría ser tejidos que son de gran importancia dentro de la artesanía que tiene Bolivia. Sí, la artesanía, precisamente. Tiene un colorido bellísimo, una textura increíble. Entonces, creo que podría ser un tejido, tal vez, del norte de Potosí o de Sucre. Y de Sucre. Sería bonito que visites Bolivia, señorita. Que serían preciosos, la verdad. Yo me encantaba. Conocer todos los tejidos, las púclas cerámicas. Sí. Hay cosas maravillosas. ¿Cómo no? O sea, guardan todavía mucho este tipo de forma de hacer sus trabajos manuales. Yo creo que esto no se debe perder nunca, ¿verdad? Porque de alguna manera es la personalidad de cada país. Sí, efectivamente. Esa es la forma de decir que somos un pueblo único en ese espectro. Exacto. Somos culturas milenarias. Somos pueblos milenarios, aunque hemos habitado los Andes. Así es. Y esta meseta... Esa no las vi, esa no las vi. ¿Cómo? No vi, no vi, ¿qué era? Sí, es lo mismo. Así es. No, no, no. Soy muy metita. ¿Verdad? Sí, bueno, no se preocupen, así soy siempre. Los quiero invitar para que disfrutemos aquí juntos una vez más a solo canto. Están aquí, Iberoamérica va. ¡Duro! No, 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 no. No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí. No quiero saber de ti, porque me duele recordar. Sí, tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir. Quiero decirte, mujer, que sin tu amor puedo vivir. Muchas noches no dormí, pensando en ti, pensando en ti. Y los celos y el dolor confundían con amor. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero volver a sonreír. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Puedo vivir. Puedo vivir. Puedo vivir. Yo siento amor. Puedo vivir. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. No quiero ni pensar cuánto te amé, cuánto sufrí, No quiero saber de ti, porque me duele recordar Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte mujer, que sin tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí pensando en ti, pensando en ti Y los celos y el dolor confundía con amor Quiero vivir, quiero vivir, quiero volver a sonreír Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir, yo sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir, yo sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Presencia aquí, cantándoles un himno de los Andes, con nuestros abuelos, y queremos dedicar a Pachaharu, que cante con nosotros y todos ustedes, el himno de los Andes, el Guayayay. Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes, de serganos, de ilusiones y sueños que vivimos. Entre montañas fallece el nacido, me acunaron los Andes en su encanto, y al florecer mi tierra en su charango, y crecer las ampollas con el viento. ¡Gracias! 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!